En enero del año 1981, en Trans-en-Provence, Francia, tras las investigaciones exhaustivas realizadas por las autoridades y debido a las leyes de privacidad francesa, el testigo de lo ocurrido aquel día declaraba bajo el seudónimo de Renato Collini afirmando lo siguiente. He vivido en Trans-en-Provence en mi dirección actual durante casi 14 años. Ayer, día 8 de enero, estuve ocupado en la casa como lo estoy prácticamente todos los días. Me encontraba detrás de la casa que está construida sobre un nivel elevado. Estaba construyendo un refugio para una bomba de agua justo detrás de mi casa, en el mismo nivel donde hay una extensión de terreno llano que se llega a través de un camino a lo largo. Eran sobre las 5 de la tarde cuando el tiempo empezó a cambiar y me invadió el frío. En aquel momento me llamó la atención un ligero ruido, una especie de silbido débil. Entonces me giré y vi un artefacto en el aire a la altura de un gran pino al borde de la propiedad. Este dispositivo que no giraba, descendía hacia el suelo. Solo estaba escuchando un ligero silbido. No estaba viendo llamas, ni debajo ni alrededor de este dispositivo. Mientras continuaba bajando, me acerqué caminando hacia la cabaña de piedra sobre mi casa. Cuando me apoyé contra la pared de la cabaña, pude observar perfectamente por encima del techo, ya que estaba en un nivel superior. Desde esa posición, vi claramente el dispositivo con detalle, apoyado en el suelo. Poco después, despegó, emitiendo un leve silbido y cuando pasó por encima de los árboles, partió a gran velocidad hacia el bosque de Trance. Antes que el dispositivo despegara, alcancé a ver con detalle cuatro aberturas por la parte inferior, de las cuales no escapaban llamas ni humo. El dispositivo levantó un poco de polvo cuando dejó el suelo. En ese instante, me encontraba a unos 30 metros del lugar de aterrizaje. Más tarde, fui al lugar y noté un círculo de unos 2 metros de diámetro. En ciertos lugares, a lo largo de la circunferencia del círculo, había huellas como abrasiones. El dispositivo tenía la forma de dos platillos, uno invertido encima del otro. Debió medir alrededor de 1,5 metros de altura. Era de color del plomo y tenía una cresta alrededor de la circunferencia. Debajo de la máquina vi dos piezas mientras se levantaba, muy posiblemente algún tipo de reactor o de soporte de unos 20 centímetros. También había otros dos círculos que parecían trampillas. No sentí ninguna perturbación del sentido de la vista o del oído durante el incidente. Bienvenidos al videoprograma de hoy. No muchos lo saben, pero Francia, pese a no confirmar su existencia, no ha abandonado nunca la búsqueda de la verdad detrás de los avistamientos de objetos no identificados. De hecho, la realidad es que ha estado investigando durante décadas el fenómeno desde el más estricto secretismo. Actualmente es en Toulouse donde se encuentra el GEPAN, Grupo de Estudio e Información sobre Objetos Aeroespaciales No Identificados, perteneciente al Centro de Estudio Espaciales, el CNES. El GEPAN recopila y analiza relatos de testigos presenciales de los llamados fenómenos aeroespaciales no identificados, los UAP. Y es allí donde sus analistas y científicos registran y evalúan cientos de casos de ovnis cada año. Su director desde el año 2019, Roger Valdachino, afirma que su equipo logra explicar alrededor del 60% de los casos. Según GEPAN, hasta la fecha la agencia ha investigado casi 3.000 casos, con más de 1.000 solo en 2020. De estos, 672 han sido perfectamente identificados, 1.176 han sido probablemente identificados. 976 permanecen sin identificar debido a la falta de datos y solo 99 permanecen como casos de, sin explicación. Es muy probable que la causa de este estudio se debiera a los reportes de testigos como el que os hemos presentado hoy, pero al parecer el origen de todo no fue el de Renato Nicogini, sino el encuentro que ocurrió en dos fases en el año 1954. Marius Deewald reportó lo siguiente. Mi mujer y mi hijo acababan de acostarse, y yo leía. El reloj marcaba las 10.30, cuando me sorprendió oír ladrar a mi perro, Kiki. El animal empezó a aullar de una forma extraña, creyendo que quizás algún ladrón estaba intentando entrar en mi patio. Tomé la lámpara de bolsillo y salí. Al llegar al jardín, distinguí una masa sombría sobre la vía férrea, a menos de 6 metros de la puerta de mi casa. Pensé que debía de tratarse de un coche abandonado allí por algún campesino y decidí que avisaría a los empleados de la estación a la mañana siguiente, para que lo retirase ni no ocurriera un accidente. En aquel preciso instante, mi perro llegó saltando hacia mí y de pronto, a mi derecha, oí un sonido de pasos ligeros. En aquella dirección existe un sendero llamado el camino de los contrabandistas, pues a veces estos lo utilizaban de noche para pasar la frontera franco-belga. Mi perro seguía ladrando furiosamente en aquella dirección, y entonces decidí encender la lámpara e iluminar el sendero. Lo que vi, nada tenía que ver con los contrabandistas. Observé dos seres distintos, cuánto yo había visto en toda mi vida. Estaban a 3 o 4 metros de mí, detrás de la valla, que era lo único que me separaba de ellos, y se dirigían uno detrás de otro hacia la masa sombría que yo había observado sobre la vía férrea. Uno de ellos, el que iba adelante, se volvió hacia mí, y yo le iluminé con mi lámpara. En el lugar donde debía tener la cara, observé un reflejo de vidrio metálico, y tuve la clarísimamente impresión de que su cabeza estaba encerrada en un casco de escafandra. Los dos seres vestían unos trajes similares a los de los buzos, y eran de muy pequeña talla, probablemente de menos de un metro, pero extremadamente anchos de hombros, y el casco que protegía la cabeza me pareció enorme. También vi sus piernas, pequeñas, proporcionadas a su talla, según me pareció, pero por el contrario, no distinguía brazos. Ignoró si los poseían. Pasados los primeros segundos de miedo, me precipité hacia la puerta del jardín, con intención de cortarles el paso, para capturar al menos a uno de ellos. Cuando estaba apenas a dos metros, de las dos siluetas, brotando de una especie de cuadrado que se abrió en la masa oscura, que yo había distinguido, me cegó una iluminación potentísima como la luz del sol. Cerré los ojos y quise gritar, sin conseguirlo. Estaba como paralizado. Intenté moverme, pero las piernas no me obedecían. Entonces, como en los sueños, a un metro de mí oí un ruido de paso sobre la losa de cemento que hay frente a la puerta de mi jardín, eran los dos seres que se dirigían hacia la vía férrea. Por último, cuando la luz que me envolvió se apagó, pude recuperar el dominio de mis músculos. Salí corriendo hacia la vía, pero la masa sombría que estaba sobre ella ya se elevaba del suelo antes de que empezase a despegar. Sin embargo, antes de su despegue, pude ver cómo se cerraba una especie de puerta y cómo por debajo brotaba un espeso vapor oscuro con un ligero silbido. El aparato ascendió verticalmente hasta unos 30 metros de altura. Después, sin dejar de elevarse, se dirigió hacia el oeste en dirección de Anzim. A partir de cierta distancia adquirió una luminosidad rojiza y al cabo de un minuto desapareció en el horizonte. Ocurrió un mes después del primer encuentro sobre las 12 del mediodía. Mi hijo de tres años y medio me pidió salir y entonces, a 50 metros de mí, vi un objeto idéntico al precedente, pero posado sobre otra vía esta vez. Avanzando con prudencia, comprobé la presencia de una abertura rectangular en la base de la cúpula y una hilera de ventanillas. Varios seres se encontraban alrededor del objeto. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, se me acercó y ambos nos encontramos a unos 3 metros del aparato. El ser tenía una talla de 1 metro 20 aproximadamente y llevaba un casco provisto de una pieza transparente ante la cara. Sus rasgos regulares eran del tipo asiático-mongol. La mandíbula era robusta y tenía los pómulos salientes, las cejas y los cabellos negrísimos, los ojos pardos y la tez de un hombre blanco bronceado. El ser acarició a mi hijo, que yo llevaba en brazos. Me dio un golpecito en la espalda sonriendo antes de pronunciar unas palabras en una lengua desconocida para mí. Su sonrisa y su comportamiento eran análogos a los nuestros. Acto seguido se apoderó de una de mis gallinas, que confió a dos de sus compañeros. Acarició de nuevo a mi hijo, me volvió a dar cariñosos golpecitos en la espalda y subió al aparato. Un panel tapó la puerta y el objeto despegó verticalmente, desapareciendo hacia el este.